Sueños del pasado Ven, 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 ven aquí Eso es, muy bien Toma, toma Así Eso es, muy bien, muy bien Toma, toma Estará a las cinco Hola El paciente Hawkins va a la sala tres y la señora Sederman a la cuatro, ¿de acuerdo? Ocúpate de Silvia, lleva ahí una eternidad y necesito la sala dos Eli ¿Sí? Acabo de enterarme de que el seguro no cubre los gastos de la cadera de Matthiesen Es cierto, ya lo he visto, seguramente te han salido mal los números, con las prisas te habrás equivocado Eh, un momento, yo no cometo errores, ¿verdad? Y hablando de errores, no encuentro el expediente del paciente Miller Y está el caer Estoy seguro de que estuvo aquí hace unos cuantos años Sí, hace dos años Y tenía una hernia discal De nada ¿Pero qué haría yo sin ti? Consultad al doctor Holberg, le atiende a Ellen Holberg, ¿qué desea? Hola, Ellen Soy Gustav Hola, Gustav, ¿cómo estás? Pia ha muerto ¿Podrías llamar a su hermana y a la tuya? Claro Las avisaré enseguida Ahora mismo lo hago ¿Qué pasa? La tía Pia Ha muerto Oh, Dios Lo siento mucho He de irme a Simonsberg Ahora no puedes Filip, tengo que ir Y le puedes sustituirme Por favor, ven en cuanto puedas Pues claro Hola Hola Mi pésame Gracias, Gustav ¿Estás guapa? El trabajo me mantiene joven En fin Sí No me creo que ya no esté Pia siempre estaba ahí para apoyarnos ¿Has localizado a Rebecca? A mí siempre me salta el contestador Vendrá No la he visto desde hace por lo menos dos años ¿Cómo le va a Magnus? Puedes preguntárselo ahora en persona Lo siento mucho Sé lo unidas que estabais Me alegro de verte ¿Cómo estás? ¿Este otoño tendrás buena cosecha? Sí, gracias a Dios Otro verano así acabaré sin Blanca Tendría que volver a ser piloto Pobres pasajeros Eso Y tú ¿Cómo te va la vida? La consultaba muy bien Y a Philip no le va el campo No lo aguanta Se aburre Ellen Si puedo hacer algo por ti, dímelo Aquí estoy Gracias, Magnus Mira, Phoenix se ha superado a sí mismo Nuestro semental más viejo Estos son sus potrillos El fin de semana es la gran subasta de Estocolmo Queríamos venderlos de un año Ahora no sé qué hacer Pues claro que tienes que venderlos Da igual quién herede el criadero de caballos A alguien le interesará el negocio El criadero vive de esto Ya Bueno, amiguito Ha sido tu última temporada Ha llegado tu jubilación Pia me escribió diciéndome Que habíais comprado un nuevo semental Mistral Tiene que ser algo impresionante Ahora te lo enseño ¡Gracias! 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 Se la han llevado ya Está en su cuarto Aún podéis despediros de ella ¡Gracias! 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 Ella siempre decía que había tenido una vida maravillosa, que había conseguido todo lo que quería. Ella era una de las personas realmente felices que he conocido. ¡Qué bien que estés aquí! Por poco tiempo. Ella es muy distinta, como la recordaba. Parece tan pequeña. Hace mucho que no venías. Quince años. De niña me asustaban los retratos de los antepasados. Toda la vida se concentra en un momento. Y ya no hay nadie que se acuerde de ella. Es bonito que en una casa como esta se pueda encontrar la tradición de una familia. ¿Había dicho Pia a quién le dejaría el criadero de caballos? Supongo que te lo dejará a ti. Siempre has venido a verla. ¿Lo contrario que hiciste tú? Siempre tengo mucho trabajo. No puedo ausentarme del despacho. Incluso un adicto al trabajo como tú tiene un par de días. Pia se habría alegrado mucho de verte. Siempre preguntaba por ti. Bueno, ¿quieres que me sienta culpable o qué? Para mí no era nada fácil. Lo siento. Solo he recordado las ganas que tenía de que vinieras alguna vez. ¿Te has hecho con papá? Yo lo he intentado un par de veces, pero salta el contestador. Y algo así prefiero decírselo en persona. Sí, me he hecho con él. Pero es justo lo que me imaginaba. Está navegando por el Caribe, en uno de esos cruceros. No puede venir. Qué raro. Él siempre la ha querido mucho. Oye, ¿y cambiaron sus hábitos con la bebida? ¿Le gustaba beber ese horrible licor de moras? Esto es vino de hielo. Creo que tendríamos que brindar por ella, ¿no te parece? Sí. Donde quiera que esté, Pia. Que te vaya muy bien. Salud. Dios, ¿qué vino es este? Sabe genial. No me extraña que se dejara licor de moras. ¿Va a venir Philip? Quizá al entierro, si encuentra un hueco, claro. Ah, y mañana se leerá el testamento. Quizá Pia me ha perdonado. Y lo heredó todo. ¿Vendrás al notario también? No, déjalo. Creo que es cosa vuestra, para parientes. Y además tengo que preparar los potrillos. ¿Te esperamos? No sé a quién, la verdad. Si se refiere a Gustav Willa, no va a venir, pero le informaremos de todo lo que toque, según dicte el testamento. Me refería a Harald Hanson. Me temo que nuestro padre no vendrá. ¿Es un problema? Por supuesto, tendría que venir. A él también se le menciona. Debido a las firmas. Ya me entienden. Le informaremos. De acuerdo. Ella dijo... Mis joyas y todo mi capital efectivo van a partes iguales a mis dos sobrinas, Eileen Holberg y Rebecca Hanson. Gustav Willam, que se ha ocupado del criadero durante los últimos 20 años y siendo mi mejor amigo, habiendo realizado tan buena labor, debe recibir dos salarios anuales y un derecho de vivienda de por vida en su casa del criadero. Sería adecuado que pudiera seguir ejerciendo la crianza tanto tiempo como él desee. El criadero, el terreno y todos los caballos que viven allí, así como el mobiliario de todo el criadero, se lo lego también a mis dos sobrinas, Eileen Holberg y Rebecca Hanson. Y a mi cuñado, Harald Hanson. Mi última voluntad es que vosotras dos, Eileen y Rebecca, no me guardéis demasiado luto. He tenido una buena vida. Los veranos con vosotras fueron un milagro del cielo. Me despido, mis chicas. Simons Berg, 2 de abril de 2012. Pia Jacobson. ¿Y ahora qué? Encontraremos a un comprador que continúe con el criadero como quería Pia. Yo no lo quiero y papá seguramente tampoco. Está navegando por los siete mares. ¿Qué va a hacer con un criadero? Tenemos que encontrar a alguien. Pia quería que nos pusiéramos todos de acuerdo en esto. Te agradecería mucho que te ocuparas tú de todo. Ya sabes lo que yo quiero. No puedo creerme que no volvamos aquí nunca más. El criadero es parte de nuestra vida. De otra vida. ¿Pero qué nos ha marcado? Ninguna de nosotras sabe llevar un criadero. Lo venderemos a un buen precio. Y sinceramente, me vendría muy bien el dinero. Mi jefe quiere jubilarse y me ha propuesto que me encargue del despacho. Una vez soñamos que nuestros hijos también pasarían aquí el verano. Igual que nosotras. Que aprenderían a montar a caballo y a nadar en el lago. Eran sueños de niñas. El criadero es cosa del pasado. Tienes razón. La verdad, a mí también me iría bien el dinero. Philip tiene previsto abrir una clínica propia. Eso es genial. El dinero de Pia nos ayudará. La verdad, a mí me iría bien el dinero. ¿Qué haces aquí? Estoy paseando un poco. Quería despejar la mente. ¿Va todo bien? Todo va bien. Cuando Pia me contó que un loco había arrendado una parte de su propiedad para cultivar viñedos, creía que era una broma. Pia tampoco se lo tomó en serio. ¿Significa esto que no creías que mi plan funcionaría? ¿Un antiguo piloto que se especializa en vino de hielo? Seguramente habrás oído historias más raras, pero desde que lo he probado estoy impresionada. Me alegro de que Pia pudiera probar mi primera cosecha. Y yo me alegro de que tu plan funcionara. Envidio a quien hace lo que quiere y lo consigue. Así debe ser. Quiero decir, hacer lo que realmente quieres. Pero tu tía ha vivido siempre así. Me contó que nadie confiaba en que iba a ser capaz de levantar ella sola a un criadero. Creó el lugar más hermoso del mundo. Tengo que irme. Nos vemos luego. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Gustav! ¡Hola! Mira, este es Mistral. ¡Vaya! El nuevo semental del que tanto te habló tu tía. Desde el principio ha sido un caballo difícil. Pero tiene un árbol genealógico excelente. Su padre es el famoso Iber Crombie. Ha ganado todo lo que se puede ganar. Y su madre ganó también dos veces el Gran Prix de Oslo. Pia decía que haríamos de él un campeón. ¿Y tú no? No, hay caballos que no sirven. Demasiado sensibles, demasiado tímidos. Intenté persuadirle para que no lo comprara, pero fue amor a primera vista para ambos. Y lo entiendo. Si no recuerdo mal, fue la única vez que se equivocó. No tengo ni idea de qué vio en él. Su sueño era que un día incluso ganaría a la Elite Lopet. Pia nunca se equivocó con un caballo. ¿Y si era la única capaz de ver su potencial oculto? Entonces también sería la única capaz de sacárselo. Y es demasiado tarde. Nunca será un trotón. Pero ahora me da igual. ¿Qué quieres decir? Rebeca dice que vais a vender. En las vacaciones de verano yo soñaba con trabajar alguna vez con Pia en el criadero. Ella se habría alegrado mucho si le hubiera escogido el relevo. Philip abrirá su propia clínica. Se convertirá en el traumatólogo más solicitado de Estocolmo. De modo que el criadero no encaja con vuestros planes de vida. Encontraremos a un buen comprador con la misma filosofía que tenía Pia. Lo entiendes, ¿no? No, no lo entiendo. No podemos hacer nada, Gustav. Pia no lo veía así. Encontraremos al comprador adecuado. Y haré lo posible para que conserves tu trabajo. Créeme, Gustav. Esta tampoco es fácil para mí. Amo tanto a este criadero como tú. Pues no lo vendas, por el amor de Dios. Tú eres la única de las dos que tiene el poder de gestionar su herencia. No. No puedes pedirme que ponga en riesgo mi vida entera. Vamos. Hola. Hola. ¿Es usted la hermana de Elin? Rebeca. Magnus. Sí, le he visto en el entierro. No sabía exactamente qué relación tenía con mi tía. Me arrendó el terreno de la colina hace cuatro años para cultivar viñedos. ¿Cultiva usted vino en esta región? Sí. Es un vino de hielo especial. Y si el clima está de mi parte, saldrá un vino excelente. No tenía ni idea de que Pia también tuviera una viña en su finca. Bueno, de su propiedad era el terreno. Ella no quería vendérmelo inmediatamente porque no creía que mi experimento fuera a salir bien. Pero a finales de año, por fin cerramos el asunto. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el terreno pasaría a ser propiedad mía. El contrato de compraventa ya estaba preparado. Solo quedaba firmarlo. ¿Usted sabe que vamos a vender el criadero? No, no. No lo sabía. No lo sabía. Hola. Hola. ¿Qué tal? Genial. ¿Sabes qué es lo que me da pena? Que ya no esté el gallinero. ¿Qué dices? Si te daba mucho miedo. Sobre todo el gallo. ¿Qué va? Y tanto. Siempre corrías delante del gallo. Tenías miedo que te picara los pies. Y en ríez, yo recogía sus huevos cada mañana para el desayuno. Para que Pía te viera como una niña buena. Qué tiempos tan felices. Oye, ¿tú sabías que tenemos una viña? Bueno, antes de que Pía le arrendara el terreno a Magnús, era solo un prado. Pero es genial. Pero es genial. Quizá aumente el valor del criadero. Una viña en Suecia es un lujo. En primer lugar, la viña es propiedad de Magnús. No, él solo ha arrendado el terreno. Y en segundo lugar, la viña fue idea suya. La ha instalado él. Pero no es el propietario. Somos nosotras. Y vamos a intentar sacar lo máximo posible con la venta. Gustav cree que sería un error vender. Menuda sorpresa. ¿Perdería su trabajo? No solo eso. Está muy unido al criadero. Ha trabajado aquí muchos años y ya no es un jovencito. Encontrará trabajo en otro sitio. ¿Y si primero solo lo arrendamos y nos lo pensamos todo con máscara? Ni hablar. Yo necesito el dinero ahora. Por Dios, Eileen. Hace solo unos días he intentado quitarme de la cabeza lo de encargarme del despacho. Pero esto es un regalo del cielo. Por fin no dependeré de nadie en mi trabajo. He de aprovechar esta oportunidad. ¿Qué pasa con papá? ¿Has vuelto a llamarle? Te he mentido. Ni siquiera lo he intentado. No tengo ni idea de dónde está y la verdad me da igual. ¿Pero por qué? Rebeca, hay que informarle. Ya, pues hazlo tú. Rebeca, hay que informarle. No tengo ni idea de dónde está y la verdad me da igual. Vamos, ven aquí. Ven, ven aquí. Vamos, ven. Ven aquí, precioso. Mistral. Bien. Eso es. ¿Cómo estás? Hola, qué guapo. ¿Qué pasa? Muy bien. Bien. Muy bien. Buen chico. Parece que le gustas. No soy yo, es por la chaqueta de pía. Ha reconocido su olor. Gustav nunca ha entendido esa relación. Quizá está celoso de que Mistral conquistara su corazón de un flechazo. Puede ser. Oye, he oído qué pensáis vender. Pues claro. ¿Qué hacemos si no? ¿No somos criadores? Qué lástima. Aquí encajas a la perfección. El criadero era el sueño de pía, no el mío. Yo solo pasaba aquí las vacaciones. No tengo por qué seguir sus pasos. Es tu decisión. ¿Qué hacemos aquí? Déjate sorprender. ¿Es tuyo? Me lo han dejado. Pero puedo quedármelo todo el verano. Un piloto siempre será un piloto. Con estos aviones solo voy de pasajero. Pero esta preciosidad me ha conquistado. ¿Te apetece un paseo? ¿Puedo decir que no? No. Vamos. 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 ¿Amerizamos? ¡Amerizamos! ¡Voilá! ¿Pero no hay un bote? Tendremos que ir a pie. A pie, querrás decir nadando. No se ponga así, madame. No cubre mucho. ¿Lo ves? Solo hasta los pies. Sí, ya lo veo. ¿Puedes dejarme en el suelo? Gracias. De nada. Aquí Auguste Strindberg tuvo sus ideas más ingeniosas. En esta isla de Yenquimendo pasó sus veranos más felices. Cuando vine volando por primera vez, me quedó claro que quería cambiar mi vida entera. Y también pensé, si era lo correcto, dejar que te fueras dos años. No tenías elección. ¿Y eso? Filip y yo solo nos habíamos dado un tiempo. No habría sido justo para él haberme quedado contigo. Ya pensábamos en el matrimonio. Pero ahora estás aquí. Magnus. Escucha, no quiero darte esperanzas. Ya sabes que lo paso muy bien contigo, en serio. Pero mi vida está al lado de Filip. ¡Suscríbete al canal! Criadero de caballos, Jacobson, dígame. ¿Rebeca? Ah, Filip. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te doy mi pésame. Siento no haber podido ir al entierro. No te preocupes. Quería hablar con Elin, pero su móvil está siempre apagado. Vale, le diré que le has llamado. Sí, dile que me llame. Es importante. Yo me encargo. ¿Qué tal con el notario? Como cabía esperar. Somos las herederas. Y también Harald, por cierto. Ah, y ya sabes que el dinero de la venta os ayudará mucho con el tema de la clínica. Pero ya te lo contará Elin. Un beso, Filip. Sí, un beso. ¿Qué tal? ¿Hay algo de valor? Ni idea. No sé de estas cosas antiguas. Se lo enseñaremos todo a alguien que sepa. Filip te ha llamado. Dice que le llames. Creo que deberías tener encendido tu móvil. Oh. Le llamo luego. A papá todavía no le he localizado. Le he dejado dos mensajes en el contestador. Espero que los oiga. Sin él no podemos decidir nada. Ya, típico de papá. Nunca está cuando se le necesita. No entiendo por qué habla siempre tan mal de él. A lo mejor no era el padre perfecto, pero siempre estaba ahí. Tú quisiste perder el contacto con él. Estoy segura de que no tendrá nada en contra de la venta del criadero. Por eso quería poner un anuncio en internet para saber si a la gente le interesa. Pero eso lo haré mañana. Ha sido un día largo. Me duermo de pie. Yo también. Ya no estamos acostumbradas a tanto aire fresco. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, precioso. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Rebeca. ¿Ya conoces a Mistral? ¿Quieres venir? Quiero enseñarte el anuncio antes de subirlo. Creo que encontraremos a un comprador. No hay muchos criaderos de trotones tan buenos como el nuestro. Escúchame, Rebeca. Lo quiero vender. Es muy precipitado. ¿Qué? Nos esperamos hasta que venga papá y lo pensamos, ¿vale? ¿Te has vuelto loca o qué? Pues claro que vamos a venderlo. Sería un error. Deja que lo pensemos un poco. El criadero, tú también lo notas. Es un sitio muy especial. Hemos sido felices aquí. Eso no sirve ahora. Rebeca, no quiero que hagamos algo de lo que luego nos arrepintamos. Vale. Pues ve pensando en cómo vas a pagarme mi parte. Yo no quiero este criadero para nada. ¿Y qué dice Philip de tu repentino cambio? Claro, no se lo has dicho. Vale. Tranquilo, pequeño. Muy bien. Muy bien. Tranquilo. Tranquilo. Así muy bien. ¿Lo ves? Ahora te pondré la montura. Ya voy. ¿Ves? No pasa nada. Vale. Voy a hacerlo con mucho cuidado. A ver. Voy a hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. ¿Lo ves? Vale. Ellie, ¿te has hecho daño? No estoy bien. No es nada. Le he pedido demasiado. Aún no está preparado. Voy a enseñarte a otro gran semental. Se llama Rocco. Y creo que será el próximo campeón. Es una hora de viaje en coche. ¿Me acompañas? Sí. Toma ya. Apostar por Rocco es ir a lo seguro. Pero salta a la vista, ¿verdad? Aún le queda mucho por entrenar. Sus marcas están muy bien, pero... Mistral es más rápido. Si usted lo dice, ya hay mucha gente interesada en Rocco. Tendría que decidirse pronto. O lo perderá. Sería un buen fichaje para nuestro criadero. ¿Qué opinas? Sí, tienes razón. Es un caballo fantástico. Escuche, hasta el viernes estoy dispuesto a mantener mi oferta. Después cambiarán las condiciones. Que tenga un buen día. Si vendemos a Mistral, podremos pagar el semental. Esto supondría un dineral en premios. La potrilla no podemos venderla más cara. El semental vale su precio en oro. ¿Tienes un posible comprador para Mistral? Andes. Andes Ewellson. Andes. ¡Eh! Este es mi lugar favorito. Nadie puede venir aquí. Y ya me lo enseñó. El secreto está a salvo con ella. ¿De dónde vienes? Gustav me ha enseñado un semental que quiero comprar a toda costa. ¿Entonces no vendéis? No con tanta prisa. Si mi padre y Rebeca deciden deshacerse del criadero, no tendré más remedio que adaptarme. Pero encontraremos una solución para el tema de tu viña. Ahora, haré todo lo posible para que puedas comprarla con las condiciones de pía, ¿de acuerdo? Eso no es lo único que me preocupa. Bueno. Abandone este terreno, por favor. Una dama quiere cambiarse de ropa para darse un baño privado. A la orden, mi lady. Me voy enseguida. Gracias. Le deseo un día maravilloso. Igualmente. Hola. Rebeca. Hola. 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 Quizás puedas quitarle a él en sus locuras de la cabeza. ¿Qué locuras? Lo de que quiere quedarse con el criadero. ¿Qué? Está loca. Es que ni me lo imagino. ¿Qué va a hacer ella con un criadero? Pregúntaselo tú. Yo no la entiendo. Espera, Rebeca. ¿Cómo estás? Estoy perfectamente. Si dejamos a un lado que tu mujer se está interponiendo en mis planes de futuro. Ya. Solo... Quería decirte que... Philip, no hay nada de qué hablar. Ya lo olvidé. Yo también. Fue un error. Vaya, gracias. No quería decir eso. Es que... Déjalo estar. Todo está bien. Gracias. 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 ¿Philip? ¿Philip? ¿Por qué no has llamado para decir que venías? Porque no me has devuelto la llamada. He tomado una decisión espontánea. Y como no me ha dado tiempo de ir al entierro, por lo menos he traído unas flores para Pía. Es todo un detalle. Era una gran persona. Y también quiero darle las gracias. ¿Qué quieres decir? Por tu herencia. Rebeca me lo ha contado. Nos ayudará en la construcción de la clínica. A ver, no tengo ni idea de lo que vale un criadero, pero... Philip, no te he llamado porque no sé cómo va a acabar esto. De momento puedo ocuparme yo del criadero. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes previsto? ¿Quieres dedicarte a la cría de caballos? ¿Y por qué no? Quizás no te acuerdas, pero estudié veterinaria. Sí, cuatro semestres. Y de eso hace mucho. Hasta que lo dejé por ti, sí. No lo dirás en serio. No me estarás diciendo que no acabaste la carrera de veterinaria por mí. Si hubiera sido tan importante, habrías podido retomarla de nuevo. Pero no lo hiciste. No, no lo hice y tampoco te lo reprocho. Trabajo a gusto contigo. ¿Qué viene esto? ¿Y ahora quieres dejarlo todo y ponerte a cuidar caballos? Te lo pido, por favor, Elin. Entra en razón. No querrás echar nuestra vida a perder. Pues claro que no. Pero tampoco quiero vender la herencia de pie sin pensarlo bien. Claro que puedes. Esto no tiene nada que ver con nuestra vida. Y además, te necesito urgentemente en la consulta. Ni te imaginas el caos que hay allí cuando faltas un solo día. Sí, eso puedo imaginármelo. Pues claro que es tentador pasar aquí el tiempo. Lo entiendo muy bien. Pero nuestra vida es la consulta y Estocolmo. Y esa clínica con la que soñamos. Con la que sueñas tú. Hola. Qué paz hay aquí, ¿verdad? Sí. En Estocolmo hay ruido continuo de día y de noche. Aquí parece que la naturaleza escuche los pensamientos. Mistral se ha ganado mi corazón. ¿No hay ninguna posibilidad de adquirir el nuevo semental sin vender a Mistral? Si lo dices en serio, tendríamos que hablar sobre el futuro. El criadero no está, que digamos, exento de deudas. El año pasado tuvimos que renovar las pistas de entrenamiento. No fue barato, pero era necesario. Boxes nuevos. Y luego el colofón, la inversión fallida de Mistral. No me entre en la cabeza que Pía se equivocara. Que el caballo haya confiado en ti está bien. Pero eso no significa ni de lejos que se pueda hacer de él un buen trotón. Tiene un buen árbol genealógico, pero sabe Dios. ¿Por qué es un caballo tan difícil aunque tenga buena sangre? Sí, justo por eso no hay que venderlo. Pía no querría hacerlo. Ella también se habría dado cuenta. Tú tienes un olfato realmente milagroso para los caballos. Fíjate. Está muy bien, ¿verdad, Pía? Tienen las patas fuertes. Y tú un buen ojo para los caballos, Eli. De verdad. He visto muchos caballos ir y venir. Y pocos eran campeones. Y si lo eran, los he reconocido al instante. Y Mistral, con la mejor de las intenciones, no es campeón. No dejará que le aten para participar en una carrera. Bien bonito. Ven aquí. ¿Qué hacemos contigo? Bien. Sabes que Pía creía mucho en ti. Pero como no está, a ti eso te da exactamente igual. Buenos días. Hola. ¿Quieres un café? Vale. Oye, he pensado en eso de que quieres conservar el criadero. Ajá. ¿Quieres una? No, gracias. No puede ser. No puedes estar en dos sitios a la vez. Cogeré dos semanas de vacaciones. Y lo voy a hacer. Si es que podría sustituirme. ¿Pero qué estás diciendo? No puedes hacer eso sin contar conmigo. Venga ya, no me echarías de menos. Trabajas 18 horas al día y luego te caes muerto en la cama. No notarás en absoluto que no estoy. Estamos casados. Somos una familia. No, no lo somos. Somos una pareja. Ya lo entiendo. No se trata del criadero. Intentémoslo una vez más. ¿El qué? Un hijo. No querrás que empecemos otra vez con todo el proceso. No quiero. Más esperanzas seguidas de decepciones. No puedo. ¿Y si pensamos de nuevo en la adopción? No quiero el hijo de un desconocido. Si lo tenemos, quiero que sea carne de nuestra carne. ¿Lo dijiste tú? ¿A qué viene esto, Philip? Oye, esto no es fácil para mí. Solo quiero tener un hijo contigo. Y sé que tú también quieres. Hola. Hola. Soy Gunna Fielding, la canguro de la C. Tengo que ver urgentemente a Rebecca. Sigue aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. La C tiene fiebre muy alta y yo no sé qué debo hacer. Rebecca, han venido a verte. ¿Qué le pasa? He llamado varias veces por teléfono y luego ya no sabía qué hacer. Está ardiendo. ¿Cuánta fiebre tiene? ¿Cuándo se la has tomado? Se la he tomado hace apenas media hora. Tenía 39 y medio. Un médico, Ellen. ¿De dónde sale este niño? Es la C. Mi hijo. ¿Tu hijo? ¿Por qué no me has contado nada de él? Está enfermo. Necesitamos a un médico o un pediatra. Llámalo, por favor. ¿Tiene alguna erupción? ¿Tose mucho? ¿Le ha subido la fiebre de repente? A los niños pequeños les pasa esto con frecuencia. Le pondremos compresas frías. Si no le baja, entonces llamaremos a un médico. Además está Philip, es traumatólogo y un buen médico general. Pasad, por favor. No es más que una infección inofensiva. No te preocupes, Rebeca. Vale. Ven aquí. Ellen tiene razón. Ponle un paño húmedo y verás cómo le baja la fiebre enseguida. Vale. Aparte de eso, está en plena forma. Gracias, Philip. ¿Tú lo entiendes? ¿Mi hermana tiene un niño y no lo sabíamos? Ahora sí que me quedo sin palabras, Philip. ¿Ha pasado algo entre vosotras de lo que yo no me haya enterado? Hace tiempo que no nos vemos, vale. Pero ocultarme a un hijo me parece demasiado. No te lo tomes a la tremenda. Seguro que no tiene nada que ver contigo. Si yo hubiera tenido un niño, se lo habría contado a todo el mundo. ¿Hubiera compartido mi alegría? Necesito aire fresco. ¿Me acompañas? No puedo. Tengo que volver esta tarde a la consulta. Mañana es la operación de Landesman. Y me gustaría que estuvieras conmigo. Puedes volver después si es algo imprescindible. Pero, por favor, ven conmigo ahora a Estocolmo. ¿Cuándo quieres irte? Como muy tarde a la una. Vale, te acompaño. Así me despejo un poco. Hola, Magnus. Hola, Elin. Me alegro de verte. Acabo ahora mismo con esto. Solo quería despedirme de ti. Ha venido Philip y nos volvemos a Estocolmo. Me necesita. Y aquí no puedo hacer nada de momento. Mi padre no se presenta y mi hermana no se quedará mucho más tiempo. Es una pena. Le habías echado el ojo a Mistral. Encárgate de él. No tengo el tiempo. ¿Y qué hay de tus sueños? ¿Dónde los has dejado? Mi sueño era envejecer con Philip. ¿Y el nuestro? Hace dos años, en verano. ¿Te acuerdas? Pues claro. Estuvimos hablando toda la noche. Hasta que salió el sol. Te apoyaste en mí y dijiste... Haz que esto sea eterno. Entonces supe que... Estábamos hechos el uno para el otro. No. Le hice una promesa a Philip. Te conocí demasiado tarde. ¿Qué? ¿Está mejor? Está durmiendo. Tienes un hijo muy guapo. Te felicito. Gracias. ¿Cuántos años tiene? Doce meses. ¿Quién es el padre? Eso no importa. Él no comparte nuestra vida. Si el niño tiene 12 meses, puede ser que... No puede ser. No eres el padre. ¿Pero estás segura? Philip, ¿no me has entendido? No eres el padre. Persona se molesta. Tranquila. Parece que ya está mejor. Ya. Antes estaba un poco histérica. Pero es mi primer hijo. Pero qué mono eres. Hola. Quiero explicarte por qué no te había contado nada sobre... Ahora no, beca. Me voy con Philip a Estocolmo. ¿Puedes decirle a Gustav que seguramente volveré mañana? Vale, se lo diré. Bien. Pero no sé si mañana estaré aquí. Hablaremos por teléfono para arreglarlo todo. Mira, la tía se va a ir ahora a Estocolmo. Sí, se va a ir a casita. ¿Quién conduce? ¿Qué? Yo. Solo te acompaño por la operación. Claro. Muchas gracias a todos. Buen trabajo. Somos un equipo de primera. Sí, es verdad. Deberíamos celebrarlo esta noche. ¿Quiénes? Nosotros. Te invito a cenar en el mejor restaurante de Estocolmo. Y luego de postre algo que no olvidarás con facilidad. Teléfono. Ah, gracias. ¡Papá! ¿Dónde estás? Vale, voy. Está en Estocolmo. En el puerto. Que Silke se ocupe del Andesman cuando despierte de la anestesia. Tengo que irme. La cena de esta noche no será posible. Lo siento mucho. Vale. Muy bien. ¡Papá! ¡Elin! Por fin. No es bonito que esta herencia nos haya vuelto a unir a los tres. A lo mejor esa era la intención de Pía. En fin. Esto es típico de ella. Y por lo visto, según Rebeca, yo debería estar bien lejos de aquí. No entiendo qué problema tiene contigo, pero tampoco quiere contarme nada. ¿Puedes explicármelo tú? No será todo porque dejaste a mamá, ¿verdad? Yo estaba locamente enamorado de Pía. ¿De Pía? Sí. Todo empezó aquel verano en el que tú comenzaste a estudiar en Copenhague. Quería separarme de vuestra madre y comenzar una vida totalmente nueva al lado de Pía. Había luchado contra mis sentimientos hacia ella. No quería haceros a todos infelices, pero luego... No había otra manera posible. Pensé, si no se lo digo, perderé la alegría de vivir. ¿Y ella también te quería? No. Pía solo quería ser una buena amiga. No albergaba esos sentimientos hacia mí. Pero Rebeca nos vio en una ocasión besándonos. O eso pensaba ella, porque fui yo quien besó a Pía. Pía no quería nada. ¿Nunca se lo dijiste a Rebeca? Escuchó mi declaración de amor. Y se convenció de que Pía quería deshacerse de tu madre. Daba igual lo que le dijera. Me dijo que tenía que irme, que no quería tener nada que ver conmigo. Ni contigo ni con Pía. Por ese motivo, ella no volvió a visitarla nunca más. Exacto. ¿Por qué nunca me lo has contado? Me avergonzaba. Tienes que hablar con ella, papá. Tienes que solucionarlo. No. Hola, Gustav. Hola. Qué bonitos los potrillos. Nos los quitarán de las manos en la subasta. Puedes estar orgullosa de tu viejo Fénix. Pero el año que viene es el de Rocco, el nuevo semental. Por cierto, Ewellson vendrá luego. Quiere ver a Mistral, ¿estarás? Papá está en Estocolmo. Vendrá aquí. Por fin podremos hablar de todo esto. No creo que se oponga a la venta de Mistral. Ya. Hola. Hola. Ya has vuelto. Por cierto, tenías razón con eso de las compresas. Le ha bajado la fiebre. Me alegro. Siempre tengo miedo de hacer las cosas mal. Bueno. ¿Por qué no me dijiste nada de las E? No lo sé. Era todo tan extraño. ¿Tienes un hijo y me lo ocultas a mí? ¿A ti qué te pasa, Rebeca? ¿No te lo imaginas? Lasse no entraba en mis planes. Primero tenía que organizarme. Mi vida se me ha ido totalmente de las manos. Y tampoco hablábamos tanto. Podrías haberme pedido ayuda. Habría hecho lo posible para que esto no te resultara tan difícil. ¡Eh! ¿Quién es el padre? Eso no importa. No estamos juntos. Lasse es solo cosa mía. A lo mejor entiendes ahora por qué es tan importante que me encargue del despacho. Tengo que cuidar de mi hijo. Necesito una seguridad económica. No se trata solo de mí. Rebeca Hanson. Soy yo, Philip. Rebeca, tenemos que hablar. Lo siento, se ha equivocado. Cáncela lo de estos días. Tengo que irme. Enseguida. Papá ha venido. ¿Cómo? ¿Ya está aquí? No, en Estocolmo, pero vendrá pronto. Vale, en cuanto Lasse esté bien, nos iremos. Quédate, beca. Por un día más o menos no va a acabarse el mundo. No quiero verle. No quiero verle. No quiero verle. No quiero verle. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Molesto? No. Ven aquí. ¿Has estado poco tiempo en Estocolmo? ¿Decepcionado? No. Me alegro de que hayas vuelto. ¿Por qué? Mi padre ha aparecido por fin. Y a Philip no le ha gustado que tuviera que irme. Tendrías que tomar una decisión sobre lo que quieres. Si fuera tan fácil. Hemos pensado en adoptar un niño. No me malinterpretes. Yo no quiero entrometerme en vuestro matrimonio. Pero no creo que estés llevando la vida que en realidad te gustaría tener. Eileen. No es tan difícil. No, no. No podemos hacer esto. Lo siento. Pero qué monada. ¡Hola! ¿Sí? ¿Por qué tanto secretismo con el padre? Porque no es importante. Ni para mí, ni para Lasse. ¿Sabe algo del niño? No. Y nunca lo sabrá. Pero no puedes hacer eso. Tiene todo el derecho a saber que tiene un hijo. Y seguro que Lasse algún día querrá saber quién es su padre. Está casado. ¿Y tú le quieres? No. Fue cosa de una noche. Nada importante. La figura del padre está sobrevalorada. Tienes un problema con papá, pero no debes ocultarle a Lasse el suyo. No, ya no tengo padre. Ah, Becca. No dejas de intentar evitarle desde hace años. No tengo ganas de hablar de Harald. Y menos aún del padre de Lasse. ¿Quieres ver el anuncio que he puesto? ¿Para qué? Hay que esperar a papá. No cambiará nada. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Quieres? ¿Para qué es ese remolque? Me dijiste que solo quería ver a Mistral. ¿Va a llevárselo ya? Pero si no hay contrato, ¿o ya lo has negociado? ¿Qué dices? No hemos acordado nada. ¿Querré ir directo al grano? Gustav, no quiero. Así no. Con tanta prisa, ¿no? No te alteres. No pasará nada que tú no quieras. Señor Fersebron, ¿qué diablos quieren? El señor E. Walson me ha pedido que venga en su nombre. Y dado que ya conozco a Mistral, es un honor para mí poder acceder a su petición. Traigo conmigo un mandato de negociación sin ninguna restricción. Si estamos de acuerdo, me llevo a Mistral ahora. Estoy entusiasmado. Y he pensado traer conmigo a Rocco. Y entonces podremos llevar a cabo un intercambio perfecto. Pero no quiero dar la impresión de que tomo yo solo las riendas sin consultar. ¿Me entiende usted? Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo está la cosa. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Mistral ha desaparecido en el bosque. Fer sebró, menudo idiota. Vuelve al establo. Quizá el fugitivo haya vuelto. Mira. ¿Aún sigue usted aquí? Bueno, la verdad es que tenía la esperanza de que encontrarían a Mistral. Es una pena. Esto dice muy poco en favor de la valoración de este joven semental, porque es muy nervioso. Ya contactaremos con usted. Adiós. Así lo espero. Aunque me veo forzado a disuadir al señor Ewelson de la compra en caso de que mañana no hayan encontrado aún a Mistral. Lo entiende, ¿no? Adiós, señor. Férsebro. Adiós. Nos vamos. Magnus, necesito tu ayuda. No tengo ni idea de dónde buscar. Daremos la vuelta. Pero tiene que estar en alguna parte. Seguro que hay una explicación para esto. No te preocupes. Aparecerá pronto. Mistral ha sentido que queríamos venderle. Por eso se ha escapado. No tendría que haberlo permitido. Si lo veis, me llamáis inmediatamente al móvil. Muy bien. He preguntado a toda la región. Ni rastro de él. No se lo puede haber tragado la tierra. Sigamos buscando. No tiene ningún sentido. Además, se va a hacer de noche enseguida. He llamado a la policía. Los agricultores ya lo saben. El miedo puede haberle llevado a cualquier parte. No nos rindamos, por favor, Gustav. Seguro que aparecerá pronto. Déjala. Déjala. Sí. Ajá. Hola, Rebeca Philip ¿Dónde está la C? Durmiendo Quiero un test de paternidad ¿Estás loco? Quiero saber con certeza que Lasse no es mi hijo Tiene que bastarte que te lo diga yo Si tan segura estás de que no soy su padre Entonces deja que hagamos el test Yo me encargo de los gastos Olvídalo No lo entiendes Si Lasse es realmente mi hijo No tienes ningún derecho de apartarle de mí Tú y yo no tenemos nada Lasse es mío de nadie más Estaré encantada de que sea su tío y ya está No te necesita Eso lo decides tú, ¿verdad? Todo hijo necesita un padre Quiero saber la verdad ¿Quieres destrozarlo todo? Ellie nunca me lo perdonaría Ni a ti ¿Qué es lo que nunca os perdonaría? Nada, tonterías Voy a por mis cosas y me voy ¿A dónde vas? Quiero saber qué está pasando Dímelo, Philip Es posible que Lasse sea hijo mío No le escuché, son tonterías ¿Te acuestas con Philip? ¿Desde hace cuánto? No es nada, Ellen, créeme Fue una vez En la formación de Gotemburgo Te conté que fuimos a comer juntos Y de postre os fuisteis a la cama a jugar No me lo creo No sabía nada de Lasse Ella no me lo dijo No significó nada, de verdad Teníais una pequeña crisis Y Philip estaba deprimido Charlamos un poco Y bebimos demasiado Y luego... Y luego pasó sin más ¿Cómo es posible que así, sin más Se acueste un hombre Con la hermana de su mujer? Ellen, créeme No quería hacerte daño Ahora ya no tienes que pensar en la adopción Ya tienes un hijo Espera, Ellen No quiero veros nunca más ¡Ellen! Siento mucho todo esto Quiero hablar contigo Déjame explicártelo Pero no me voy a ir de aquí hasta que abras Yo lo he dado todo por ti He subordinado mi vida a tus deseos Yo quería que esto funcionara Y tú Te acuestas con mi hermana sin más ¿Estabas deprimido? Por favor, Ellen No, déjame en paz, Philip ¿Qué pasa? Lo habéis encontrado Philip me ha engañado Con mi hermana Y Lace es su hijo Hemos intentado tener uno Y resulta que ya lo tenía Con Rebeca Tengo que irme Ahora este no es el mejor sitio para mí Venderé el criadero Y empezaré de nuevo en alguna parte Muy lejos de todo esto Eso sería un error, Ellen ¿Seguro? Todo parece desmoronarse Tu matrimonio quizá Eso es posible ¿Pero qué pasa con el criadero? Ellen, aquí te sientes en casa ¿Sabes que es así? Si no fuera por mí Mistral no habría desaparecido Oh, qué estupidez ¿Y yo qué? ¿Hablas de la viña? Quédatela ¿Quieres olvidarte de la viña? Hablo de nosotros Me gustaría comenzar una vida contigo Yo te quiero Es que no puedo Claro que puedes Tienes miedo de que no funcione De otra decepción Tranquila Mistral Hola ¿Dónde estabas, pequeño? Oye ¿Dónde te habías metido? Nos hemos estado engañando los dos Y siendo sinceros, Philip Nuestra vida juntos ya no funciona Tienes razón Pero no quería admitirlo He metido tanto la pata Te quiero, Ellen Te quiero, Ellen Tienes razón ¡Gracias! 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 ¡Corre, Mistral, corre! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Rebeca, hace mucho que no nos vemos. Tengo trabajo. Pues aplázalo. Rebeca, por favor. Solo quiero hablar contigo. ¿Crees que todo se resuelve así? Después de los años volvemos a vernos y todo va bien. Lo siento, así no funciona. ¡Gracias por ver el video! ¡No me lo puedo creer! Así que ella tenía razón. Siempre tenía razón. Con Mistral, que era su sueño, y también conmigo. ¿Y eso qué significa? Siempre lo supo. Y yo también. Pero me costaba ver, la verdad. Pequeña, ahora sí que siento haberte presionado tanto en venderlo. Pero esto no podía imaginármelo. Hay tantas cosas que uno no puede imaginarse. ¿Y ahora? ¿Ahora? A preparar a Mistral para las carreras. Tiene que ser un gran campeón. Y tiene el mejor entrenador del mundo. Menuda herapia. ¿Cómo me pudo engañar así? Bien. ¿Todas las cosas en orden, papá? Sí. Todo mi tiempo para vosotras. ¿Este es Mistral? Ajá. ¿Habéis decidido no vender? Mistral ya no se vende. Y tengo muy claro que va a ser el futuro del criadero. ¿Has visto ya a Rebeca? Sí, la he visto. Pero ha tenido que irse. No me ha dado la oportunidad de hablar con ella. Es una pena. Sí. Me alegro de verte. Como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Quién será? ¿Qué pasa, pequeño? Toma. Ya veo que el fugitivo ha vuelto. Y parece que sin perjuicio alguno. Menuda alegría. Señor Fersebro, espero que no vuelva a asustar a mi caballo para que entre en pánico. Señora Hanson. Me llamo Holbert. Ahora márchese y no vuelva nunca más. Escuche. El gerente de su criadero ya me había ofrecido el caballo, como bien sabe usted. Y por eso he venido a Drede hasta aquí. Y mi oferta la va a sorprender. Me atrevo a prever que en cuanto se la diga seguro que va a verme con otros ojos. Lo único que van a ver mis ojos es su coche yéndose de aquí, señor Fersebro. Su oferta no me interesa, sea la que sea. Mistral se va a quedar aquí en mi casa. Y será el orgullo de este criadero. De eso estoy convencida. ¿No quiere pensárselo un poco más? Cuando se entere su gerente del precio que iba a ofrecerle, a lo mejor se queda sordo de repente. Lo siento. Mistral nunca ha estado a la venta. Gustav entendió algo mal. Adiós, señor Fersebro. Adiós. Bien. ¿Quién era ese tipo, si puede saberse? Bueno, ahora ya sé lo que hay en el mundo de la compraventa de caballos. Un momento. ¿Significa que vas a encargarte del criadero de pie? Pues sí, así es. Tienes todo mi apoyo. Mientras no tenga que limpiar cada día los establos. Claro que no. ¿Y Rebeca? Aún nos queda convencerla. Y no será nada fácil. Ya. Soy yo. ¿Dónde estás, Rebeca? ¿Ya estás en Gotemburgo? No, sigo de camino. Me alegro de que me haya llamado. Lo siento mucho. Tenemos que vernos. Papá me lo ha contado. Si no quieres hablar con él, por lo menos tienes que enterarte por mí. ¿Enterarme? Lo que pasó entre papá y Pía, realmente. Vale. Dispara. Rebeca. Entiendo que estés enfadada conmigo. Pero... Vamos a hablarlo, por favor. Elin me ha contado. Me ha contado tu historia. ¿Qué es lo que pasó? Rebeca, durante estos años, he intentado explicarte lo que pasó en realidad. Te lo escribí todo en una carta. Te lo escribí todo en una carta. Rebeca, Pía, no me quería. Tu madre y yo no nos separamos por ella. Hacía años que no teníamos nada que decirnos. Para mí, estabas muerto. No leí tus cartas. Durante estos años, no he deseado otra cosa que reconciliarme como fuera. A lo mejor, aún tenemos juntos un futuro. No fuiste un buen padre. Es verdad. Pero puedo intentar serlo ahora. Y si me dejas... También puede que sea un abuelo incluso mejor. Estás aquí. Lo siento mucho, Elin. No... No quería hacerte daño. Solo fue una noche. Me sentía muy sola. Ahora, sé que no es una disculpa. Pero no volvimos a vernos. Y si Lasse no existiera, lo habría olvidado. ¿Podrás perdonarme? Sí. De hecho, tengo que darte las gracias. Porque todo esto me ha abierto los ojos de que mi vida no era la adecuada para mí. Pero me faltó el coraje para cambiar. ¿Y ahora? ¿Te quedarás aquí? Hablaré con el banco para que me den una hipoteca y poder pagarte. Sí. Llevaré el criadero con Gustav. ¿Y tú? ¿Quieres que Lasse crezca sin un padre? No. Podrá ver a Philip siempre que quiera. ¿Y dónde está Lasse? Pues ahora está con papá. ¿Con papá? Sí. Está loco por el crío. Genial. Genial. Hola. Hola. Dios. Cuando he visto a Mistral con el Zulki, lo he sabido. Te quedas. Aquí, con Mistral. Y con Gustav. Y contigo. ¿Podrás perdonarme? ¿El qué? Que haya tardado tanto. No sé de lo que estás hablando. Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo consigue! ¡Que lo consigue! ¡Sí! ¡Qué conseguido! ¡Tiene madera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Genial! Enhorabuena.